muy buenas a todos damas y caballeros amantes de los de las carreteras y bienvenidos a un nuevo vídeo de american track simulator y bienvenidos a Oxnard donde dejamos el anterior episodio también de american track y bueno pues vamos a volver a barstow a la empresa railex porque ya hemos estado allí y bueno pues vamos a usar este volvo vnl que es un camión de bueno que el fabricante sueco fabrica para el mercado estadounidense americano y bueno pues vamos a llevar tanque para fracking unas 8.220 libras es lo que pesa esta mercancía y bueno pues vamos a llegar pues por la mañana el mismo martes entre las 8 y 20 de la mañana y el martes mismo martes por las 3 de la tarde y nos reportar unos ingresos de 7.166 dólares y emplearemos en teoría según prevista unas 4 horas y 34 minutos pero tenemos un tiempo restante de 10 horas y 37 con lo que tenemos tiempo de sobra para hacer este servicio de transporte pero siempre y cuando no tengamos un accidente ni tengamos nada con un patírico y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con cuidado. Inverezamos. Enriquezamos. el. el... kamion. paramos. vamos el motor y nada chicos pues aquí os dejo con esta carga de este ataque para fracking y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis darle un like y suscribiros si os ha gustado este vídeo así que nada adiós